Yo, compañero, aceptamos con responsabilidad la tarea que nos dio. Vamos a ver si la decisión que tomaron hoy es una decisión que conviene a lo que nosotros queremos hacer con el trabajo. Es un desafío para nosotros. Vamos a competir, va a ser una competencia muy linda, porque vamos a competir en unidad. Va a ser una competencia previa, plena. Vamos a ver si sumamos y no competimos. Si sumamos, cada uno de nosotros tiene un perfil, cada uno de nosotros tiene entrada en un lugar o en el otro. Lo que precisamos es ir a buscar a todos los frentiaplistas, los tenemos que desenterrar de donde están. Hay miles y miles de frentiaplistas, un millón de frentiaplistas. Que cada uno traiga dos, y de esos dos, que cada uno traiga dos, y de esos dos, que cada uno traiga dos. Esa es la tarea que nosotros precisamos en este momento, porque nos estamos preparando para seguir transformando el país en el tercer gobierno. Compañero, alguno de nosotros va a ser el presidente del Frente Amplio, pero el Frente Amplio no depende del presidente. El Frente Amplio depende de ese millón de lugares que sabe bien hacia dónde tiene orientado su lugar. Es hacia la transformación, es hacia el cambio del Uruguay que ya empezó y que va a seguir con el cual nosotros estamos comprometidos, hasta la manija, y entonces compañero, un programa muy simple, punto uno, unidad, punto dos, unidad, punto tres, unidad, punto cuatro, ¡viva el Frente Amplio compañero!